¿Cómo logramos este tipo de plantín? Principalmente haber regado bien y el regar bien está determinado por el tipo de sustrato cada sustrato va a tener una forma ideal de regar y también el volumen de la celda este sistema radicular significa de que se regó como tendría que regarse este sustrato y tenemos un plantín bien rígido no tenemos un plantín este plantín puede ir en invernadero a campo abierto y no va a sentir el trasplante ya no se esto es un señor plantín de tomate que promete un plantín que promete y y